María, en 1970 tuvo usted una hija en el Hospital Civil de Málaga de la que no sabe absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nada más me dijeron que había nacido muerta y ahí dice que había nacido muerta y ya está. ¿Y desde entonces ninguna noticia de nada absolutamente? No. Yo ya, cada vez que iba por la calle, lo que miraba eran las faiciones de las que me encontraba. Ay, no veis, se parece a mí. Y le da parecido a mí, pero me lo callaba y seguía para adelante. Así comienza el relato del primer caso de supuesto robo de un bebé que será investigado por un juzgado en España. Le ocurrió a una familia de Estepona en Málaga. Mi hermana nació en el Hospital Civil el 15 de agosto del año 1970. Le dijeron a mi familia que había nacido muerta. Y bueno, el hospital se hizo cargo del entierro y sin pedirle autorización y permiso a mi familia para realizarlo. Simplemente le comunicaron a mi familia, una vez ya enterrada, que la habían enterrado con un señor de mucho dinero, que había muerto y la habían puesto en la caja a los pies de este señor. Ante la duda, pues me voy al cementerio y me dicen en el cementerio que esta niña, estos apellidos no están enterrados en ningún cementerio de Málaga. Y bueno, a continuación pues me voy al hospital, pido la documentación clínica de los partos de mi madre y están todos los partos menos este último. Luego me dirijo al juzgado, donde tampoco hay ningún certificado de defunción ni legajo de aborto. O sea, quiere decir que yo no tengo ningún documento que me acredite que esta niña murió. La matrona acredita el parto, cuando el parto de mi madre quien lo tiene que acreditar es un médico porque fue una cesárea. Y bueno, luego las fechas tampoco coinciden, ni la causa de la muerte del bebé tampoco. En uno nos dice que fue un rotura de la cicatriz de una cesárea anterior y en otro un desprendimiento de placenta. También tenemos otro documento del libro de ingreso que me dice que mi madre ingresa el día 27 de agosto en el hospital, cuando mi madre el día 15 dio a luz, quiere decir que posterior al parto ni la ingresa. La Fiscalía de Málaga cree que hay indicios de delitos de usurpación de identidad y falsedad documental. Por ello, esta familia no ha perdido la esperanza de encontrar a la persona que falta en esta foto y sueña con poder abrazarla. Ese pensamiento no se lo quito a usted de la cabeza. No, no, no. ¿Qué va? Yo a nadie, en mi pueblo ya a nadie le he dicho, hasta hace poco, que yo decía, pues yo, yo para mí, mi niña está viva. Pero yo a nadie nunca le he dicho nada. Nada más que la he tenido aquí, por dentro, pero por fuera no. ¿Y sigue pensando que su hija está viva? Hombre, yo para mí está viva. Ahora sí sueño continuamente con encontrarme con mi hermana, claro que sí. Puede caber la posibilidad. ¿Esperas ese momento? ¿Lo deseas? Por supuesto, por supuesto. Y luchar hasta el final para conseguirlo, vamos. Que si quiera aparecer, su madre la tiene aquí, sus hermanas también. ¿Qué tiene aquí una familia? Hombre, tiene una familia para lo que ella quiera. Por presuntos robos de bebés, de momento hay 50 diligencias abiertas en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Sevilla y Huelva. En toda España, el número de casos asciende a casi 300.